Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Actualmente, tener un tatuaje pudiera ser moda y estilo de vida. Algo que antes se consideraba de uso exclusivo de marineros, ciclistas y fugitivos. Es actualmente una decoración del cuerpo, pero cuidado, porque se podría convertir en una adicción. Se pueden poner en todas las partes del cuerpo, incluso hasta en las más inconcebibles. Los tatuajes son para muchos una manera de tener recuerdos y expresar sentimientos. Gabriela tiene 23 años y comenzó a tatuarse desde los 17. Me hice cuatro corazones por mi amor para el amor. Y en ese entonces yo en realidad no sabía qué era el amor. A los padres por lo general no les gusta que sus hijos se marquen el cuerpo y tratan por todos los medios de evitarlo. Sobre todo porque hasta este momento ya Gabriela tiene 13 tatuajes. Hoy en día el tatuaje es un arte, como digo yo es su independencia, ella es ella, ella es una niña maravillosa. Ese es su cuerpo y quiere hacerse un dibujo, bueno pues. Estar claro, como todo, como casi todo en la vida. Estar claro por qué lo haces y saber que es permanente. Y las excusas para tener uno más pueden ser muchas. Siempre aparece un nuevo motivo. Quisiera hacerme más, voy a seguir haciéndome los tatuajes si pueda, mientras tenga espacio para esconderlos. Y no, no es una adicción para mí. Me lo hice una para acompañarla a ella, para compartir, para tener cierta complicidad con mi hija. Este nos lo hicimos juntos en Nassau. Quisiera tener esa representación de ese amor por siempre. La pregunta que muchas personas se hacen, ¿vale la pena tanto dinero y tantas molestias por simplemente el hecho de tener un tatuaje? Eso es una decisión propia. Aunque a algunas personas les encantan sus tatuajes y los conservan de por vida. Otras pueden arrepentirse porque lo hicieron siguiendo un impulso y no lo pensaron bien antes de realizarse un tatuaje. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias.